Saluda Sofí Hola, ahorita venimos caminando Vamos a... bueno yo no les conté nada Pero hoy venimos al Cerro del Cubilete A un retiro que se hace todos los años Y pues con lo poco que tenga de pila les voy a grabar Lo que hacemos hoy, que es una actividad muy muy bonita Ahorita son las 6 de la mañana 7, son las 7 no? 7 de la mañana y a ver si el teléfono va a partir de la cámara 7 de 3 de la mañana Ay que oso, voy a grabar mi foto Y les voy a grabar O sea que horas llegamos y cuánto tiempo nos hacemos de aquí Hasta subir al Cerro del Cubilete Ahorita a ver si les enseño hasta donde tenemos que llegar caminando Apenas estamos empezando y venimos con todo en mi grupo Ahorita les grabo, nos vemos Sí, sí, esta es toda la gente con la que voy Estos son los que se ve ahí, todos los de verde Son todos con los que vamos, ese es mi grupo Y hasta allá arriba, no se ve donde son estas luces de aquí Ahí es donde tenemos que llegar Mira, venimos a todo, con todos los autobuses A ver en cuántas horas nos aventamos Se ve el Cristo hasta allá arriba, ya entré Para darle Para darle Y ya nada más nos falta un poquito Ahora se les enseño lo que hemos avanzado Si venimos Si se puede ver a Sophie Si Ay, Sophie, yo me vi bien grandota y todo Les voy a enseñar Bueno, por lo menos ya veo esa iglesia que no se veía Ella es la mayor de edad Me falta menos Y estoy temblando mucho porque Me está en pura piedra Ahí viene muchísima gente Ya no se cortan mucho Ya ¿Para qué les digo que no? Sí, sí Miren Ahorita ya llegamos a la iglesia Que les enseñé en el video Llegamos casi una hora Llegamos 47 minutos Caminando Y allá se ve toda la gente que viene Nuestro grupo ya viene aquí enfrente Pero les enseño que ya llegamos a la iglesia Ahí está Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Sophie, mantájose de la espalda No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no De este lado, los cubinetes de grampo De este lado, el distrito federal No, 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 no Que me diste los ojos a mi madre, que te cae en Dios. Que me diste las velas a mi la de mi, que te cae en Dios. Padre de Cristo Jesús, tu amor es en el mundo que ha visto en Dios. Padre de Cristo Jesús, tu amor es en el mundo que ha visto en Dios. Padre de Cristo Jesús, tu amor es en el mundo que ha visto en Dios. Padre de Cristo Jesús, tu amor es en el mundo que ha visto en Dios. ¡El Estado de México! ¡Fuebla, venimos, fuera! ¡Guadalacana! ¡Gelaya! ¡Eor, que nos escuchará! ¡Déjecite! ¡Eoran, que nos escucha! ¡En Dios! ¡Viva! ¡Viva! ¡Más fuerte! ¡Viva! 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 No puede pasar, por favor, hagan aplausos a las personas que están haciendo vallas. ¡Es un peru! 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 ¡La juventud del Papa, esta es! ¡Esta es! ¡Esta es la juventud del Papa! ¡Esta es la juventud del Papa! Como que verdaderamente quieren que les llegue el mensaje al Papa que ya conoce a estos mexicanos. ¡La juventud del Papa! ¡Están cansados! ¿Quién es el mero mero? ¡Es el Señor! ¡Es el Señor! Van a ser las 10, bueno son las 10 de la mañana y ya me tocó el turno de la mochila. Paramos a la misa donde me confesé y pues a ver a que hora llegamos hasta allá arriba. ¡No! ¡Corre! ¡Vamos a correr! ¡Ay no manches! ¡Esperen! ¡Voy! ¡Se fijan que me dejen aguantar! ¡No, no, no! ¡Me estoy desmayando! ¡No, no, no! ¡Me me ven espantada! ¡Ay no! ¡Sophie se te dobló el pie cuando corriste! ¡Yo me dijeron! ¡No, no, no, no! ¡Se moran! ¡Se moran! ¡Se moran! ¡Y era el pulmón! ¡No, no, no! ¡Se moran! ¡Se moran! ¡Se moran! ¡Es el señor! ¡Que nos digan las mujeres! ¡Quietan de la mera mera! ¡Es el peronero! ¡Es el señor! ¡Es el peronero! ¡Es el señor! ¡Es el señor! ¡Ay, ya! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Oigame, no! ¡Por acá, Sosera! ¡Ya, ya! ¡Los vamos a perder! ¡Me pasaron! ¡Me despeñaron! No estamos a nada de llegar, así ha de llegar. Saluda, Sofía. Ya lo hicimos. ¿Cuántas horas? ¿A qué hora bajamos del autobús como a las 7? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 horas, pero paramos como dos horas. En la misa. Ya estamos a nada de llegar. No está tan difícil. Allá vamos con las escaleras. A Sofía. Ya no falta nada, nada, nada de llegar. Además las escaleras están muy cómodas. Sí, al lado de todas las piedras no inventes. Este es el paraíso. Les voy a mostrar para que vean lo poco. No cerquita que estamos ya. A nada. Ahí les menos cerquita que estamos. Uy, no manches ahorita, no manches ahorita. Dile que era conmigo. Voy a poner regreso. Voy a poner regreso. Después, voy a meter. Sí, sí, por fin. 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 Sí. Sí. Sí, por fin. 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 Así que ya nos vamos. Vamos a caminar rápido porque si no no llegamos. Espero que les haya gustado lo que les grabamos. Grabé muy poquito, ya no grabé ni el callejón del Beso pero les tomé con... Salí y vale. A ver, vamos a ver. Gracias por ver el video.